En el tema central de hoy, realizaremos un trabajo de carpintería muy decorativo. Construiremos un práctico chill-out para el jardín, creando un lugar apropiado para el relax. En el primer briconsejo, haremos a medida un alargador eléctrico para exterior. Gracias a este accesorio, tendremos siempre a mano un enchufe. En el segundo, colocaremos un reloj con adhesivos decorativos en la pared de una habitación. Y en el briconsejo de jardinería, os enseñaremos a cultivar en vuestros hogares distintas plantas para ensaladas. ¿Qué hay amigos? Sentaros en el sofá, poneros cómodos, alejar el mando a distancia, porque ahora mismo comienza Bricomanía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Y aquí me tenéis, en el jardín, delimitando la zona donde vamos a colocar nuestro chill-out en el jardín. Y ya tenemos aquí, hombre, a nuestro invitado Aitor. ¿Qué tal? ¿Viaje largo está aquí? 300 kilómetros. 300 kilómetros. ¿Con ganas de trabajar? Muchas. Bueno, pues ya que viene ese armado de... Pues venga, vamos a comprobar si está esto bien escuadrado para poder arrancar ya el fundamento de nuestro programa. A ver tú. Vale, comprobamos el otro lado. Y ya está. Bueno, pues, oye, ¿nervioso? No, yo creo que no. Bueno, pues, vamos a conocerlo. Aitor Ruiz vive en Río Seco de Soria, es artesano y su ilusión es construir una casa de madera. Bueno, Aitor, o sea que tu sueño es construirte una caseta de madera. Sí, pero me parece que vamos a empezar por un chill-out, ¿no? Efectivamente. Así que mira, aquí tenemos un dibujo donde os vamos a explicar cómo lo vamos a construir. Comenzamos por una base de suelo blando y en ese suelo blando vamos a clavar cuatro piquetas. Sí. Sobre esas piquetas colocaremos los cuatro postes que van a sujetar toda la estructura. En la parte central tendremos lo que es la cama con el colchón y las traviesas. Y luego, arriba, en la parte superior, tenemos un toldito pues para protegernos del sol. Muy bien. Acércate a la mesa y te voy a enseñar los materiales. Y a vosotros también. Muy bien. Bueno, pues vamos a utilizar distintos listones de madera de pino. Esta madera de pino está tratada contra los hongos y contra la humedad. Y este es un material perfecto para realizar este tipo de trabajo. Y no nos vamos a olvidar de las piquetas, que van a ser cuatro, parece unas antorchas. ¿Tú te has presentado alguna vez a las limpiadas? No, ya creo que no me has presentado. No, no estamos en edades ya para ello. Bueno, pues son metálicas, las vamos a clavar inclinadas. Luego, en la parte superior tenemos ya el toldo preparado. Ya veis, un toldo de color blanco. Y para unir todas estas piezas vamos a utilizar diferente tornillería. Muy bien. Y vosotros, por si tenéis alguna duda, muy atentos porque podéis consultar todos los materiales y herramientas que vamos a usar en este programa en nuestra página web. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Cristian. ¿Con qué vamos a cortar la traviesa? Porque esto es muy gordo como para... Buena pregunta. Pues vamos a utilizar para ello la sierra de calar y una hoja extra larga para poder cortar, ya lo ves, sin problemas. Ah, muy bien. Toma, cógeme el metro y vamos a cortar los cuatro postes. Aquí mejor. Que son, en este caso, a dos metros. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. Ay, madre mía. Sigue, tú sigue, tú sigue. Es que me fallan los brazos. Que yo tengo todo el día, ¿eh? No te preocupes. Ahí. Ahí, vale. Y ya sabes que en el bricolaje las prisas son malas consejeras. Sí. Bueno, para que el corte sea recto y tengamos una buena referencia, cogemos la escuadra, apoyamos ahí y marcamos. Esto lo haremos con todas las piezas. Así que incorporamos ahí directamente en la hoja. ¿Se sujeta aquí? Sí. Ahí, vamos allá. Corte, despacito, suavemente, sin problemas. Bueno, ya está. Le costó un poquito. ¿Qué te parece el corte? El corte ha quedado muy bien. Así que ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente pieza, a ver si apuntamos bien con el metro. Sí, esta vez yo creo que sí. Y si quieres cortas tú, ¿vale? Muy bien. Muy bien, fantástico. Fantástico. Pues seguimos cortando piezas. Vale. ¿Te has fijado que a veces al cortar suele salir como humo? Eso no es ningún error, simplemente que hay resina. Entonces con la fricción de la hoja de la sierra de calar se calienta. Venga, seguimos. Llego al final, ¿eh? Espacio, espacio. Ahí. Muy bien. Ya has visto la progresión, ¿no? Con la pieza más gruesa nos ha costado un poco. Ahora estamos descansando. Exactamente. Con esto va ahora todo en un pispás. Venga. Tenemos todas las piezas cortadas y hemos presentado ya las piezas que van a ser la base, donde irán luego las traviesas, bien escuadradas y marcado los puntos de taladrado. Puesto que la unión que vamos a realizar es muy sencilla y va a ser la siguiente. Cogemos el taladro con una broca extra larga, una broca que ya ves que tiene punta, para que no se escape. Luego tiene, observad, las estrías muy separadas para poder drenar bien. Entonces perforamos las dos piezas. Una vez perforadas vamos a introducir este tipo de tornillo. Punto marcado, así que venga, ánimo ahí. Que esté bien vertical. ¿Eh? Despacito. Eso, ¿ves? Ya verás que bien hace el agujero. Levantas de vez en cuando para drenar. ¿Ha llegado hasta abajo? Sí. Bien. Pues aquí, como podéis ver, en este caso será desde el otro lado, irá el tornillo. Pues vamos a seguir con el resto. Aquí. Bueno, pues ya están todos los orificios hechos. Entonces ahora... ¿Te paso la lijadora? Efectivamente, vamos a dar una pasadita con la lijadora en los puntos donde hemos realizado los orificios. ¿Me pasas la batería? Efectivamente. Estás pidiendo mucho, ¿eh? Bueno. No sé yo, ¿eh? Ya sabes lo que dicen. Bueno, ya que estás aquí, yo voy soltando las sargentas y tú voy a cerrar una pasadita por ahí. Gracias. ¿Esto lo vamos a barnizar luego o algo? No, no lo vamos a barnizar porque ya tiene un tratamiento contra la humedad y contra los hongos. De todas formas, si vosotros queréis darle color, pues ahora sería el momento. Una vez que hemos cortado todas las piezas, pues se puede pintar o bien una vez que esté todo montado. Y bueno, seguimos lijando y mientras, vemos un briconsejo. El alargador eléctrico es un accesorio muy práctico para cualquier amante del bricolaje. Su cable flexible nos permite acercar el aparato teniendo siempre a mano un enchufe. Pero en ocasiones, los alargadores eléctricos que encontramos en el mercado no satisfacen nuestras necesidades, ya que el cable es demasiado corto. Por ese motivo, en este briconsejo os enseñaremos a realizar una alargadora medida. Para hacer este trabajo, necesitaremos un cable especial para exteriores, un enchufe o clavija macho y una base múltiple estanca que nos permitirá disponer de tres tomas de corriente al mismo tiempo. A la hora de hacernos con estos materiales, tendremos que asegurarnos de que aguanten la misma potencia. Con la ayuda de un pequeño atornillador, aflojamos el tornillo de la clavija macho. A continuación, con unas tijeras, cortamos la funda exterior del cable unos 2 centímetros. Lo introducimos por la clavija y pelamos los extremos de los conductos a la medida adecuada. Después, realizaremos las conexiones necesarias. Es importante insertar cada cable en su correspondiente borne. En este caso, el cable de tierra irá en el borne central y los otros dos los colocaremos en los extremos. Fijamos el prisionero, que impedirá que se mueva el cable, y cerramos la clavija macho. Después, de la misma manera, unimos el otro extremo de la manguera a la base. De una forma rápida y con unos materiales fáciles de adquirir, hemos creado un práctico accesorio que nos permitirá contar con corriente en cualquier lugar de nuestro jardín o terraza. Bueno, Héctor, venga, dejamos la teoría de lado y vamos ya a entrar en materia directamente. Muy bien. Bueno, observáis que las piquetas están inclinadas. Nosotros hemos hecho una plantilla con un corte a 75 grados para poder clavar y que nuestro chill-out quede un poco inclinado. Esta es la inclinación que le damos nosotros. Entonces, retiramos ahora, eso es la piqueta. Colocamos la metálica, ya que tenemos un orificio que nos va a servir de momento para iniciar el trabajo. Colocamos un mártir y aquí es donde... Yo te veo, a ver. Espera, remángate. Fuerte el hombre, ¿eh? A ver, espera. Luego me cuentas la historia, luego me cuentas la historia. Y metemos suavemente, así. Eso me da ganas de probarlo a mí también, ¿eh? Y lo vas a probar porque he decidido así, por decisión salomónica, que yo meto el primero y los otros tres tipos. Venga. Vamos a comprobar si mantenemos esa angulación que nos interesa. Bien, ¿no? Va bien, va bien. Pues ahora hasta el fondo. Vas a ver tú. Venga, trabaja. Dale. Oye, que soy vasco, ¿eh? Esto lo haría con la mano yo, ¿eh? Pero ya que estás tú... Señor, le cedo el asunto. Ahí sí, ¿no? Esta de aquí. Muy bien. Venga. Oye, lo haces muy bien, ¿eh? Quieto, quieto. Comprobamos que tenemos la angulación que nosotros deseamos y así que seguimos y me alejo mucho por si acaso. ¡Ja, ja, ja! Ahí estás. Vale, muy bien. Lo has hecho perfecto, ¿eh? Sí, ¿no? Ya me gusta cómo lo haces. Bueno, uno está fuerte. Entonces, la maza se nos da bien. Venga, ahí. Venga. A que no den los golpes. No creo. Nada, casi, ¿eh? Vale. Comprobazione, comprobazione, que dicen los italianos. Suave, ¿eh? Suave. Ahora, hasta el fondo. Cuidadín, ¿eh? Que me quiero mucho. Bueno, tenemos que comprobar ahora que está a nivel, entonces tendremos que dejar ahí un pequeño margen de maniobra. Ponemos un listón que esté bien recto y con el nivel de burbuco... Oye, la has clavado, ¿eh? La has clavado. Ayúdame. Así. Es importante que las piezas estén a nivel. Vamos con los postes. Muy bien. Venga, ayúdame. Vamos a introducirlos y con un taladro y una broca para madera vamos a hacer unos agujeros guías hasta el fondo ahí. 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 Y introduciremos ahí unos tornillos barraqueros. Bien. Sustituimos la broca, broca para madera que tenemos aquí y una llave de vaso que va a servir para fijar los tornillos barraqueros con su arandela. Y de esta manera vamos a ir poco a poco montando nuestro chill out. Venga, que es el último. Ahí estamos. Ahí está. Entre unos 40 a 50 centímetros colocamos el primer travesaño, esos que hemos perforado antes en el taller. Comprobamos que está a nivel, tal y como es el caso. Apretamos bien las dos mordazas y ahora vamos a hacer un orificio pasante para luego colocar ya los tornillos. Y utilizamos para ello la misma broca. Observad, broca para madera que tiene ahí una puntita, ahí ya veis, muy fina, muy fina, que va a penetrar perfectamente en la madera y hacernos un orificio rápido, perfecto y limpio. ¿Te enseño? Venga. Vamos a ver. Ya. Bien. Una vez que hemos hecho el orificio, cogemos la lijadora y lijamos la parte donde ha salido la broca. Vamos con el primer tornillo ahí, así. Listo. Ahora sí que podemos soltar la mordaza. Ahí lo tienes. Tuerca, llave inglesa y tendremos la primera pieza. Mira, ya que estás con ello... Continúa, ¿no? Continúa, eso es. La madera es lo que más me gusta, pero lo que no es que no me guste, pero no lo he trabajado, es el metal. La verdad es que me gustaría aprender a trabajarlo. Apreta bien, eso es. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo en los otros tres postes restantes. Y ahora que ya conoces la técnica, yo te voy a observar. Me toca, ¿no? Lo más importante es que a la hora de hacer el orificio no te coincida el vertical con el horizontal, porque si no se van a pegar los dos. Y yo no se podría meter. Entonces, venga, ahí. Muy bien, yo creo que aquí... Ahí va, perfecto. Bueno, ahora hacemos lo mismo. Presentamos la pieza con el nivel de burbuja a la altura que os he indicado y apretamos. Bueno, aquí lo más importante, Héctor, es que esté todo bien a nivel. Entonces, hemos comprobado los niveles y también ponemos los dos travesaños que antes hemos perforado. Entonces, hemos colocado los travesaños y utilizando ese orificio como guía, hemos traspasado y hemos colocado ahí el tornillo. Y vamos a hacer lo mismo con este refuerzo central. Sobre todo si te viene de visita alguien como yo. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque es por el esbelto. Por el esbelto, así se ve. Vello y esbelto. Entonces, introducimos ahí, así, y con la maza... Toma, ¿te paso la maza? Sí. Venga. Vamos a hacer unos golpes y yo coloco, está viva esa maza, la arandela y la tuerca. Bueno. Esto ya tiene mejor pinta que al principio, ¿eh? Vamos a hacer una prueba de esfuerzo. A ver qué tal va esto. ¿Me subo yo también? Venga, súbete. ¿En este? Venga. Ya verás tú qué es lo que es. Sólido, resistente. Vale, parece que me aguanta. ¿Te aguanta? Bueno, pues ya prueba superada. Bien, vamos a colocar ahora las piezas que van en el centro, que son las traviesas. Que las hemos cortado también antes. Entonces, la ponemos aquí, la centramos y cogemos adhesivo de montaje y aplicamos, observa, tres cordones, donde están los travesaños. Aquí hacemos lo mismo. Tiene que ser un adhesivo que no sirva tanto para el exterior como para el interior de casa. Ya sabes que en el exterior hay cambios de temperatura, hay humedad. Venga, ayúdame. ¿Quieres poner separadores? ¿Ponemos? Sí, ponemos dos separadores para mantener siempre la misma distancia. Y volvemos a repetir esta operación. ¿Ves qué fácil? Sí. Ahí está. Ahí lo tienes. Venga. Un poquito más para aquí. Ahí. Dale. 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 Esta es la última pieza. Así. Ahí está. Apretamos bien para que el adhesivo haga su trabajo. Y bueno, ya solo nos queda colocar los travesaños en la parte superior y el toldo. Esto ya está dominado. Lo tenemos ya hecho. Ya está. Bueno, pues vamos a dejar que el adhesivo vaya funcionando. Y nosotros nos quedamos con un briconsejo. Los relojes de pared son accesorios muy prácticos a la vez que decorativos. En el mercado podremos encontrar una amplia gama de relojes de pared que escogeremos en función de nuestras necesidades. En esta ocasión vamos a colocar un reloj compuesto por un mecanismo y unas pegatinas decorativas. Un sencillo trabajo moderno y funcional con el que podremos cambiar radicalmente el aspecto de una estancia. Lo primero que haremos será pintar a la pared donde vayamos a colocar nuestro accesorio. Con el nivel láser marcamos el lugar a pintar y lo delimitamos con cinta de carrocero. Después, con el rodillo, aplicamos la pintura plástica de una manera uniforme por toda la superficie. Una vez que el producto se haya secado y después de haber retirado los elementos protectores, marcamos el punto de fijación con la ayuda del nivel láser. A continuación, colocamos una pila en el interior del mecanismo del reloj. Para pegarlo a la pared, utilizaremos cinta de doble cara. En esta ocasión, utilizaremos dos tiras para que la superficie de agarre sea más gruesa. Para completar nuestro trabajo, fijamos una a una las 12 pegatinas que conformarán nuestro accesorio, creando así una composición decorativa y original. Y ya podemos hacer uso de este accesorio. Con unas sencillas nociones de bricolaje, hemos conseguido transformar el aspecto de esta pared, a la vez que hemos colocado un reloj de lo más práctico y personal. Aitor, tenemos ya una base estable, sólida. Vamos con la parte del tejado, que es la que va a soportar la lona. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos a nivel, por eso hemos colocado unas sargentas para colocar la pieza y ajustarla. Una vez que sabemos su posición, ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Taladrito. Taladrito y a por ello. Venga, yo te ayudo desde este lado. Ahí. Ahí va. Tranquilo, déjale que vaya solo. Muy bien, cogemos la lijadora y me vas acercando si quieres el tornillo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora se repite todo de la misma manera. ¿Te paso el tornillo? Pasa, tornillo, tuerca, arandela y lijadora. Es que así da gusto trabajar. Cuando alguien te echa una mano... Me tienes aquí de esclavo, ¿eh? No, esclavo nunca, nunca. Eres un gran invitado. Ah, y el martillo. Hombre, yo sé que hay un proyecto muy complicado, pero la verdad es que me gustaría que algún día os intentaseis meter en hacer una casa de madera. Y así yo copiaría y me podría hacer mi propia casa. Venga, Héctor, vamos con las piezas de arriba, las dos últimas. Apoyamos en las bordazas. Eso es. Esta, aquí está. Y ahora vamos a meter aquí unos tirafondos. Entonces haremos un agujero guía y luego tirafondo. Muy bien. Y ya vamos allá. ¿Qué? ¿Te animas tú? ¿Tú sujetas? Te lo preparo. Venga, ahí tienes. Taladro, broca y yo sujeto. Muy bien. Venga, toma. Vamos allá. Oye, cómo pega el sol, ¿eh? Mucho. Bien, pues ya tenemos el respaldo también a nivel, con dos bordazas, una a cada lado y ahora directamente el tirafondo. Venga. Ahí estás. Ahí lo tenemos. Ya está colocado el respaldo. Oye, me he enterado que también te llaman así como cariñosamente easy. ¿Por qué es eso? Porque siempre intento variar las cosas. Entonces, cada vez que alguien suelta algo, yo lo varío. Y si... Y si... Y si... Y si hablamos de jardinería, bueno. Leroy Merlin patrocina el Briconsejo. Si sois de los que os gusta comer ensaladas variadas, multicolores, hoy atentos al Briconsejo de jardinería. Os voy a enseñar cómo poder cultivar de una forma sencilla en casa, multitud de distintas hierbas, para condimentar una lechuga con esas variadas hortalizas que van a aportar color y sabores distintos. Partiendo de una lechuga que si tenemos huerto la podemos cultivar nosotros mismos o si no comprarla, para hacer una ensalada variada podemos recurrir de una forma sencilla a estas bolsas que ya venden hoy en día, donde hay un mix de distintas hierbas. Pero si lo queremos hacer mucho más personalizado, lo que vamos a hacer es cultivarlas en recipientes de polispán como estos, distintas mezclas de semillas que podemos encontrar en el mercado y de esta forma, una ensaladita de hojas verdes la podremos completar con unas hojitas de amaranto, por ejemplo, aportando color y un sabor distinto, unos brotecitos también de remolacha que le van a dar un toque súper interesante y unos germinados variados que aportarán color y además matices de sabor completamente distintos. Los materiales que vamos a necesitar son, por un lado, un buen sustrato de semilleros y también un recipiente que puede valer perfectamente, una caja de polispán reciclada o un recipiente, un contenedor ancho y bajo. Vamos a decantarnos por el recipiente de polispán y también vamos a necesitar semillas, semillas de mix ensaladeros o semillas de biobrotes. Estas semillas son perfectas porque ahí están ya las mezclas de distintas hierbas, hortalizas que van a ser perfectas para hacer ese tipo de condimentos. El sustrato de semilleros es un tipo de sustrato que lleva incorporado en la mezcla un porcentaje de arena y por tanto va a hacer que la germinación de todas las semillas que vayamos a sembrar sea mucho mejor. Añadimos bien de sustrato, pues ya veis, cogemos, presionamos ligeramente el sustrato abrimos el contenido del sobre y vamos a hacer, en este caso cada semillita viene con su sobre entonces podemos ir haciendo una mezcla de las distintas semillas realizando una siembra siempre en alta densidad. alta densidad significa que las semillas estén una cerca de otra, así. Acabado con una especie, cogemos el otro sobrecito y vamos haciendo exactamente lo mismo. De esta forma vamos a ir colocando cada una de las especies en cuadraditos distintos. Fijaos, las semillas son siempre pequeñas y simplemente las tenemos que esparcir por la superficie en alta densidad. Distribuidas todas las semillas, esparcimos un poquitito de sustrato por encima de ellas, poquito porque no se trata de taparlas demasiado y presionamos, presionamos bien y regaremos. Y ya veréis como en poco tiempo esto empieza a germinar. Colocamos la bandeja donde hemos hecho la siembra en un lugar semisombrío, vamos a asegurarnos de que no se deshidrate la tierra haciendo los riegos pertinentes y al poco tiempo tendremos ya toda la brotación, como veis aquí, en alta densidad. Transcurrido un tiempo todo eso va creciendo, podemos ir cosechando las hojas y lo que puede ocurrir es que ya empiece a mermar el vigor para asegurar una mayor duración de toda esta mezcla de distintas variedades que van a servir para condimentar las ensaladas, podemos utilizar un abono natural. Importante que el abono sea natural, lo incorporamos en el agua del riego y ¿por qué es importante que sea natural? Porque todas estas hojas nos las estamos comiendo y de esta forma sabemos que lo que comemos es natural. Y ya veréis como si hacéis todo esto vais a disfrutar haciendo ensaladas personalizadas de campeonato. Y para terminar, con unas cuerdas y la lona, ponemos el techo, así, un techo que hemos optado que sea ligero, que nos proteja del sol, que nos dé intimidad y si queremos más intimidad, pues podemos colocar unas cortinas en los lados y también la parte trasera que con el viento se van a mover y va a dar un aire romántico, ¿verdad? ¿Lo has terminado? ¡Listito! Muy bien, y en el caso del suelo, por ejemplo, si no queremos que crezca la hierba, os lo hemos explicado más de una vez en Bricomanía, podemos poner césped artificial. El sistema es muy sencillo, quitamos la hierba, echamos arena, colocamos una manta geotextil. Aitor, estoy convencido que ya sabes para qué sirve la manta geotextil. Tengo una ligeria idea. Bien, cuéntame. Pues sirve para ponerla debajo de la tierra, para que no crezca la hierba y pueda a la vez absorber el agua y no se pudra debajo. Exactamente, así no se quedará encharcado. Y luego ponemos la hierba artificial y ya está. Otra opción sería poner cerámica, poner madera. Nosotros hemos optado por mantener la hierba natural, que nos gusta así. Bueno, pues hemos terminado el trabajo. ¿Qué te ha parecido? ¿Fácil? Ha sido fácil y ha sido bonito. Bueno, y a ver qué os parece a vosotros, porque ahora vamos a ver un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para la construcción de este chill-out. Y nosotros, a relajarnos. Cortamos los postes, travesaños y tableros que necesitaremos para crear nuestro chill-out. Taladramos unos orificios pasantes en los listones que conformarán el esqueleto y los lijamos. Insertamos los piquetes en su lugar y encajamos los postes de madera de pino que amarraremos con unos tornillos barraqueros. Después, fijamos los travesaños a los postes y amarramos todas las piezas creando la estructura de madera, comprobando en todo momento la horizontalidad de las piezas. A continuación, pegamos las traviesas hasta conformar la base. Luego, fijamos los cuatro travesaños superiores y listón para el respaldo. Para terminar, sujetamos el toldo con una cuerda. Aitor, has sido un extraordinario compañero de viaje aquí en Bricomanía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, ahora te llevas la caja de herramientas. ¿Tendrás alguna idea ya en la cabeza? Tengo la cabeza llena de proyectos para hacer. Eso es muy importante, ¿eh? Siempre tener creatividad, ir para adelante, eso te da vida, te da energía, ¿no? Sí. Y bueno, ya has visto lo que hemos hecho hoy. Algo sencillo. Fácil. Y útil. Y útil, sobre todo. Y además, para disfrutar aquí en plena naturaleza, estar relajado, porque el bricolaje relaja, pero un chilao también relaja un montón más. Oye, y una cosa que me tiene interesa, tienes un montón de texto ahí escrito por el cuerpo, no pregunto, ¿dónde más? Solo los brazos del texto. Solo los brazos. Por ahora. ¿Y qué pone? ¿Qué quiere decir eso? El problema es que no me lo sé de memoria. Entonces tengo a Borges y a Benedetti, pero tengo una chuleta que si quieres... Bueno, pues sácala, sácala, no hay problema. No hay problema. Yo escucho. Mira, voy a empezar por Benedetti. Vale. Está de más decirte que a estas alturas no creo en princesas ni en generales ni en las nalgas de Miss Universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco favor de Dios. A estas alturas del partido creo en los ojos y las manos del pueblo en general. Vamos a dejarle. Y en tus ojos y en tus manos. Nosotros nos despedimos. La semana que viene estamos aquí de nuevo con todos los otros en Bricomanía. No saltéis a la cita. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. Corraría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a lugares donde nunca he ido. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Porque si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de buenos momentos. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. Corraría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a lugares donde nunca he ido. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Porque si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de buenos momentos. ¡Gracias!